Yo sé lo que sientes cuando te duele la garganta. Sientes espinas al tragar. Sientes ardor al comer. Sientes picazón al beber. Pero también sé que cuando quieres aliviar tu dolor de garganta prontamente y con el mejor sabor, pides en la farmacia el IDOL. Disuelve el IDOL en tu boca y siente la triple acción que elimina el ardor, picazón y dolor de garganta con el mejor sabor. El IDOL. Elimina el dolor de garganta con más sabor a frutas. Gracias por ver el video.